¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Con amor de mamá. El Hospital Marcial Quiroga es el primer establecimiento público en brindar un espacio a las puericultoras. El personal de ginecología y obstetricia se unió para difundir información sobre la lactancia materna. Arte para todos. El Museo Franklin Rawson inaugura un bloque expositivo con impacto regional, nacional e internacional. Las muestras se expondrán desde el 17 de agosto hasta el 26 de noviembre en el territorio. Los vecinos de Chimbas recibieron los servicios del Ministerio de Gobierno. Desde tramitación de DNI hasta tarjeta SUBE y asesoramiento previsional se desplegaron durante tres jornadas. Camino a las mil obras. Sarmiento sumó 34 mejoras edilicias en 16 instituciones deportivas. El Departamento del Sur de la provincia logró un gran avance en infraestructura durante esta gestión. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar